Cállate acá Cara, cara, quiero verte Que tu luz brise en mí Que tu gloria se derrame Como fuego arda en mí Pues de ti dependo Si tu amor yo muero Estoy apasionado Estoy desesperado Por tu presencia Por tu presencia Estoy apasionado Estoy desesperado Por tu presencia Por tu presencia Jesús Cara, cara, quiero verte Que tu luz brise en mí Que tu gloria se derrame Como fuego arda en mí Pues de ti Pues de ti dependo Pues de ti dependo Por tu presencia Por tu presencia Por tu presencia Que tu presencia Porque tu presencia